Tres Ok, vamos a acompañar a ustedes Y más pensé Enamorarme así de ti Y ilusionarme y tenerte aquí Esperar tus ojos y estrellitas Que alumbran para mí Y yo soñé Por darte besos por la calle así Y que algún día fueras para mí Y se salga en el coro Con la mano arriba nos pimos 1, 2, 3, dice Contigo me voy de party vacilando Por la calle Contigo no pienso en ti en los detalles ¡Fuerte, chicas! Contigo todo es sol Raya y arena Tú eres la perfecta para mí Muchas gracias, yo lo he venido Gracias